La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, ha emitido una resolución que no pasa desapercibida. La Universidad César Vallejo, propiedad de César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, se encuentra en el ojo del huracán por diversas irregularidades financieras. La SUNEDU ha recomendado una multa millonaria a la institución debido a los pagos realizados a Richard Acuña, hijo de César Acuña, así como a los gastos extravagantes asociados con el cumpleaños del líder político César Acuña Peralta. Hace algunos meses, la SUNEDU se encontraba en una posición delicada tras las modificaciones efectuadas por ciertos partidos políticos que originalmente habían prometido fortalecerla. Partidos como Fuerza Popular y Perú Libre, que habían levantado banderas en apoyo, dieron pasos que parecían desmantelar los avances conseguidos. A pesar de estos desafíos, la SUNEDU ha mantenido su labor en medio de las limitaciones actuales. El pasado 14 de agosto, la SUNEDU tomó un paso firme al emitir una resolución que expone las infracciones cometidas por la Universidad César Vallejo, institución que forma parte del imperio educativo de César Acuña. Según fuentes confiables, la universidad enfrenta una multa de asombrosos 1.160.363 soles debido a las irregularidades detectadas en sus finanzas. La historia detrás de esta sanción es reveladora. Durante la inspección minuciosa de las cuentas de la Universidad César Vallejo, la SUNEDU descubrió una serie de gastos millonarios que carecían de justificación académica. Uno de los hallazgos más impactantes fue el hecho de que la universidad le había pagado un total de 5 millones 825 mil 341 soles a César Acuña en calidad de rector fundador. Sin embargo, surge un problema crucial. El cargo de rector fundador no tiene base legal. La universidad argumentó que dicho contrato fue verbal, alegando que se había realizado en 2001. La SUNEDU respondió señalando que César Acuña Peralta había desempeñado otros roles en la institución y que el cargo mencionado carecía de sustento real. Otro punto álgido se centró en los pagos a Richard Acuña, hijo del líder político, quien había recibido 99 mil 897 soles en 2017 y 2018. En ese periodo, Richard Acuña era congresista por Alianza para el Progreso. La universidad intentó justificar estos pagos mediante la alegación de que su labor no estaba impedida por una interpretación de un informe de la Comisión de Constitución de 2006. Los pagos se etiquetaron como asesorías verbales, brindadas a la gerencia general de la universidad. En un giro sorprendente, la SUNEDU también identificó un gasto exorbitante de 180 mil 506 soles relacionado con la celebración del cumpleaños de César Acuña el 11 de agosto. En resumen, la SUNEDU ha tomado una postura enérgica al recomendar multas significativas a la universidad César Vallejo por los pagos a Richard Acuña y los excesivos gastos en la celebración del cumpleaños de César Acuña Peralta. Aunque la universidad ha presentado defensas, la cuestión sigue siendo si estas explicaciones son suficientes para justificar las acciones cuestionables. ¿Y tú, qué opinas de esta noticia? ¿Crees que estas sanciones podrían sentar un precedente para otras instituciones educativas en el país? ¿Cuál es tu opinión sobre la detección de gastos millonarios en celebraciones no relacionadas con la actividad universitaria? Déjanos tu opinión en los comentarios.